David Pérez Pulido Las canchas por un tiempo fueron mi vida, los equipos mi familia De juventud yo vivía y de Dios nada quería Sin saberlo yo me hundí en los placeres de esta vida Y todos aquellos lujos que mi mundo me ofrecía Poco a poco iba creciendo la ambición y la codicia Hasta no ser suficiente, ser un simple futbolista Quería tirarme a la grande, conocer a los de arriba Hasta que firme contrato para jugar con la chiva Y toda esa vida de lujos y placeres amanecer con los plebes Las mansiones y los carros para admirar mis deleites Nada que me preocupara según yo lo controlaba Hasta que todos sus vicios me tenían entre sus garras Y un día sin esperarlo yo tan solo me encontraba Y todas mis amistades poco a poco me dejaban Solamente quedó un hombre que por mí se preocupaba Era Dios quien me decía Hijo mío vuelve a casa En ese momento caigo de rodillas Pido a Dios por mi familia Y todas aquellas cosas que meten el muerto en vida Que perdone mis pecados, que borrara mi pasado Entonces yo conocí el poder del Espíritu Santo Y recordando a mi madre orando por muchos años Dios por fin hizo el milagro pues mi vida me ha cambiado Pero ahí no acaba todo, solo iba comenzando El ministerio tan grande que Dios me había preparado Deje toda la vida de futbolista para hacerme evangelista Predicando el evangelio, trabajando pa'l de arriba Ocupado me la paso pero orando todo el día Predicando en Culiacán, en Abolato y Costa Rica Saludo a Cristian Pulido y para el Coca González A los cuales considero mis padres espirituales Hermano ya me despido, soy David Pérez Pulido Siempre al lado de mi Dios, juego en el mejor equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!